Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar Lo querés tirar o querés chequearlo Con Flor Halfon Actualidad Actualidad en La Negra Pop Ay, informame, por favor Informame, por favor Me informo encima Ay, por favor, informame Aló, buenos días Quiero decirles dos cosas Una, estoy segura, afirmo ahora que hicieron la primera mejor hora de toda la radiofonía argentina en el día de hoy Me reí tanto por la calle, una cosa extraordinaria Y lo segundo, quería hablarles de mi capacidad como para que la tengan en cuenta Tu instinto Mi instinto Que igual no lo manifiesto a las personas involucradas Pero yo tengo muy claro, si conozco a los dos integrantes de una pareja, si los conozco más o menos bien Yo sé si esa pareja va a durar o no va a durar Uy, eso es buenísimo No les aviso, no les aviso ¿No? Y no, porque Pero deberías capaz No, 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 porque es como Un gran poder conllevo, una gran responsabilidad Pará, escúchame una cosa Y esto no lo tomes personal, por favor Sí Pero eso En mi caso también Ah Sí, en mi caso también Pero no me, pero Pero hay veces que elegís creer, por ejemplo En el sentido de que yo sé si va a ser onda para toda la vida o onda para un... Es muy fuerte Para toda la vida Hay muy pocas cosas Bueno, bueno, no te pongas así Quiero contarles dos cuestiones en la jornada que no tienen nada que ver entre sí Pero se vinculan ambas con la tragedia La primera tiene que ver con la línea Roca Que es la línea que más pasajeros traslada porque tiene muchos ramales Y hoy está de paro En principio era por tiempo indeterminado Ahora se supone que va a ser por 24 horas Pero va a afectar a un montón de gente Así que sepan que hoy, por ahora, no hay línea Roca Y la historia es así Lo que cuenta Trenes Argentinos Es que ayer a las 2 de la tarde Una formación del Roca, Ramal Quilmes Iba por la localidad bonaerense de Bosques Y al tren se le cruzó por las vías un nene ¡Ay, Dios! Lo que cuenta el maquinista Es que ya no hizo a tiempo de reducir la velocidad Esto es muy habitual en el gremio Ahora les voy a contar algunos detalles más Pero la cuestión es que el tren embistió a este nene de 4 años y lo mató El conductor del tren se bajó Los vecinos lo agredieron Trataron de prender fuego a los vagones Tiraron piedras Algunas crónicas dan cuenta de que incluso también la robaron al maquinista Esto es lo que denuncia él Terminó herido este maquinista, también un guardabarrera Y lo que contaron testigos fue que el nene se había soltado de la mano de la mamá 22 años la mamá, embarazada Iba en camino a un cumpleaños ¡Ay, Dios! Es una tragedia, pero... Tremenda Se conoció después que el nene se llamaba Tian Gadiel Alfaro Su mamá fue asistida Porque imagínense, quedó obviamente en shock ¿Y por qué hay paro en el Roca? Porque los maquinistas del gremio La Fraternidad Están pidiendo medidas de seguridad para evitar agresiones Algo que sí se puede prevenir en algunas circunstancias Y que sería lo ideal Pero lo que es más difícil de evitar es que los maquinistas arrollen gente Sobre todo porque existen muchos casos en los que la gente se tira a propósito Sabe cuándo tirarse para ser arrollada De hecho, hace unos meses Trenes Argentinos lanzó una campaña de prevención del suicidio Porque los maquinistas reciben atención psicológica muy seguido Por cómo les pega esta situación O sea, no es para evitar la atención psicológica Sino para evitar que se sientan así El año pasado unas 140 personas se quitaron la vida en las vías El mayor índice se da también en la línea Roca Pero no hay solamente suicidas Hay 200 víctimas fatales por año en el ámbito ferroviario En muchos casos por accidente Así que se da un drama más en las vías Y esto genera muchísima preocupación Obviamente siempre Pero no conocemos los datos siempre Cuando se da esta situación Que conocemos la historia Que se da un episodio de violencia Que se trata de un nene Entonces se habla muchísimo más del asunto Así que aprovechemos para ponerlo sobre la mesa Yo una vez viví una situación En donde el tren llegó a frenar, por suerte Una persona que se había querido suicidar El tren llegó a frenar Y el maquinista se bajó enfurecido con esa persona Le gritaba de todo Y tenía razón, por supuesto Obvio que tenía razón Porque el que se queda con la... Bueno, con la congoja O con la carga de conciencia Es el tipo que no tiene nada que ver Que está viendo el minuto a minuto De esa situación desesperante Hay un documental muy interesante sobre eso También donde dan testimonios maquinistas Simplemente voy a decir esto Que es lo más liviano de todo Que es el testimonio de un maquinista Que dijo Nunca me pude sacar El ruido de los huesos Claro Entonces es una tragedia trasladada A otra persona que la lleva de por vida Nunca que hagas una nota Respecto del universo trenes En realidad del universo maquinistas Nunca te van a dejar de contar esto Porque es parte de su tarea cotidiana Y es un drama que viven Y que no encontraron hasta el momento Forma de evitarlo En otro orden de cosas Y hablando de tragedias También fue atacado el viernes El escritor Salman Rush Dinobelista de 75 años Iba a dar una conferencia en Chataucua Una localidad en el oeste de Nueva York Es un escritor británico Que fue atacado por un hombre Cuando ya esta situación De presentación de la conferencia Ya había empezado Estaba el escritor sentado En el escenario Y un testigo dijo Que el atacante se le acercó corriendo Y lo apuñaló Sobre todo en la garganta Este hombre fue detenido Quedó bajo custodia policial Rushdie fue atendido Primero en el escenario Después fue trasladado en helicóptero Ahora sabemos que Le sacaron el respirador Pero que tiene heridas severas Y que va a ser un proceso largo De recuperación Tiene una lesión en el brazo Le afectó también el hígado Y es probable que pierda un ojo Recordemos que Rushdie Es hace décadas Un escritor que viene amenazado Hay un universo musulmán Que considera una blasfemia Su libro Los versos satánicos Y hace mucho tiempo Que recibe amenazas Hay sectores fanáticos Que incluso han pedido Una recompensa Por su cabeza en Irán Y él venía diciendo No voy a modificar mi vida Por esta situación Porque estuvo durante Mucho tiempo escondido Entonces se fue a vivir A Nueva York Y empezó a circular Un poco más Siempre con custodia Pero en este caso Se dio esta situación Que obviamente recorrió el mundo Porque además están las imágenes Del momento del ataque Y cierro con Ahora mira que tenés tema Para escribir Sí, pero vos ¿Qué querés que te diga? Tenés todo el mundo Del ascenso argentino Para hacer una novela Sí, bueno Él eligió Ese universo No sé qué más peligroso Y por otro lado Capaz que más tranquilo Que todo esto Es la interna De Juntos por el Cambio La semana pasada Lilita Carrió Prendió el ventilador Dijo Yo no me callo más Yo no miento más Quiere decir que un poco Venía mintiendo No sé No está del todo claro Pero se ve que era Por la unidad De Juntos por el Cambio Y empezó a ventilar Los vínculos De distintos sectores Juntos por el Cambio Fundamentalmente del PRO Pero no solamente Cerca de Sergio Massa Lo que pasa es que El modo en que lo planteaba Parecía que fuera Con cuestiones ilegales Vínculos Con negociados Ilegales Entonces después salió Cada uno de ellos Ritondo Frigerio Monzo A explicar cuál era Su vínculo con Sergio Massa Y es que si yo digo Por ejemplo Sabés que Flor Halfon Y el árabe Están haciendo negocios Vos pensás que están Haciendo algo Y le Turbio Porque por qué lo dirías Algo turbio Claro No sé Están poniendo un kiosco Por ejemplo Ella dice Que hicieron negocios En el Congreso Ritondo y Massa Y capaz que era Negociaron los votos Para una ley Claro ¿No? Lo que quería decir No lo sabemos Bueno La cuestión es que Obviamente lo que deja Entrever es Algo turbio Esa es la intención Pero como hubo respuestas Salió Carrió ayer Y tuiteó La imbecilidad Según la Real Academia Dice Carrió Es la absoluta Falta de entendimiento Lo que causa escándalo No es el mensajero Ni su tono Es su estilo Poco patriarcal Me liquidan las comillas En poco patriarcal Lo que causa escándalo Es la verdad Y el tuit cierra Como yo voy a cerrar Esta columna Que es Besos